Creo que esta vez va a ser como el otra vez Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más Más, más Pierdes tu tiempo día tras día Sin apreciar el amor que te oficina No quiero perder más todo mi tiempo Al lado de alguien que no quiere entenderlo Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Deja todo atrás mi amor De ti yo quiero más Más, más No quiero estar en tu espera No quiero estar en tu espera Siempre, siempre en tu espera Mi amor No quiero estar en tu espera No quiero estar en tu espera Siempre, siempre en tu espera Siempre, siempre en tu espera Mi amor Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Quiero amor Quiero amor En total Y sin final Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor De ti yo quiero más Más, más No quiero estar en tu espera Quiero amor En total Quiero estar en tu espera 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 No quiero estar, no quiero estar, siempre vea tu ser, oh, oh, oh. No quiero estar, ya no ser, 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 ya no ser más, más, más.